Uruguay se encuentra a la vanguardia mundial con la implementación del documento electrónico de identidad. Considerábamos que era una necesidad que Uruguay cambiara la cédula de identidad que ya tenía en vigencia más de 35 años. Culminamos un proceso en el cual vamos a tener un documento de primer nivel a nivel mundial. El nuevo documento es más seguro con la incorporación de la tecnología para evitar la falsificación. Se emite en los dos idiomas oficiales del Mercosur, español y portugués. Además de los datos actuales impresos, se agrega la nacionalidad y dos chips, uno sin contacto que contiene los datos del viajero al igual que pasaporte. El chip con contacto contiene la firma electrónica, huella dactilar y datos de lectura digital. La firma digital será la llave para acceder al gobierno electrónico. La firma digital avanzada está protegida con un PIN, el cual al momento de la expedición se le pide a cada ciudadano que lo ingrese. El mismo lo puede cambiar tanto en la Dirección Nacional de Identificación Civil, en sus terminales de autogestión o desde la casa, de una aplicación web. Y ese PIN es único e intransferible y en caso de pérdida, si alguien quisiera ingresar el PIN o adivinarlo, tiene hasta cinco intentos y luego la tarjeta queda totalmente bloqueada. Las cédulas de identidad continúan las anteriores, continúan vigentes hasta su caducidad legal, que es la que está en el reverso del documento. Por lo tanto, la población no tiene que renovar el documento si el documento está vigente. En San Carlos y Montevideo ya se encuentra operativo el sistema de emisión y quedará instalado en las oficinas de todo el país en el transcurso de este año. Uno de los órganos que la población considera mejor ubicado en eficiencia y eficacia dentro de los órganos públicos.